Dime si sientes dolor o presión Dime si sientes dolor o presión Cervical medial branch radiofrequency ablación At the C3 level And the patient was experiencing severe right-sided neck pain She had the physical therapy, she had medication management The only relief she got was with the diagnostic therapeutic cervical medial branch block performed last week So today we're going to do a permanent radiofrequency ablation After three weeks Today we're coming to Elisa Déjale saber doctor que sientes Dime si sientes dolor o presión Elisa déjale saber doctor que tu sientes ¿Qué sientes ahora? Nada. ¿Y ahora? ¿Sientes algo? Un poquito de dolor. ¿Un poquito de dolor? Sí, yo sé. Ya te dolió, ¿verdad? Sí, ya he hecho un poquito. Ok, no te muevas. Ya. Dígate. ¿Qué sientes, Mara, Isa? Déjame saber al doctor, presión, coquillera, molestia. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Nada, doctor. ¿Presión? Ay, eso se me movió la agujita. 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 Ay, eso se me movió la agujita.